Amanecemos en el estado de Cogedes informándoles que la diócesis de San Carlos ha dado inicio a las actividades organizativas de lo que será este año la Semana Santa, para lo cual Monseñor Tomás Jesús Zárraga Colmenares invitó a todos los feligreses a asistir a las misas dominicales durante la época de cuaresma. Asimismo informó que la procesión del Nazareno este año será de día y partirá desde la entrada de San Carlos a la altura del autódromo, dando inicio al triduo pascual que comienza el jueves santo y culmina el sábado en la noche con la bendición del fuego y el agua.